¡Hola! ¿Habéis visto dónde estoy, no? La pirámide, la alcazaba, pero atención, eh. Cuidado porque voy a hacer magia, eh. Preparados, listos. ¡Eh! ¿A que estoy en el puerto, eh? ¿A que mola? Pues esperar que voy a hacer magia otra vez. Una, dos y... ¡Ea! La Virgen del Carmen. Venga, una, dos y... La Plaza de la Verced. ¿Cómo os habéis quedado, eh? ¡Qué locura! Esto es otra de las cosas que se pueden hacer esta noche, en la Noche en Blanco 2019. Y me voy a quitar de aquí, porque hay un montón de gente esperando y voy a dejar que pasen. Pero antes, quiero que me acompañéis para hablar con uno de los protagonistas de este evento, que es Álvaro Granados. Yo creo que si nos venimos aquí, a ver, si nos venimos aquí, a... Pasa para acá, pasa acá, aquí. Álvaro Granados, ¿qué podemos ver esta noche aquí? Aquí podemos posar, no solo ver, sino que podemos viajar. Esto es una actividad que está dirigida a todos los malagueños y los visitantes de la ciudad, de esta noche en blanco. Y lo que pueden hacer es posar en este croma que hemos dispuesto aquí, frente a la catedral y al hotel. Y pueden viajar por los rincones más bonitos de la ciudad. Por las playas, por los barrios, por la Plaza de la Verced, por Calle Larios, por donde quieran. Pueden elegir el fondo. ¿Hasta qué hora vais a estar por aquí? Hasta la una. ¿Hasta la una? Hasta la una aquí, así que la cola puede llegar donde sea, que vamos a... hay fotos para todos. Eso es lo mejor de todo, porque nos ponemos, nos vemos, elegimos el sitio de Málaga donde queremos estar, sin movernos del sitio de Molina Larios. Y nos hacen una foto, porque eso, Álvaro, es el secreto. Tenéis ahí una impresora y al momento nos llevamos la foto. Se llevan la foto, se llevan la foto física, no solo móvil, no todo va a ser digital. Lo digital es el croma, pero se llevan la foto física a casa, con un recuerdo, con el cartel sobreimpreso, como vemos ahí de la noche en blanco de 2019. Álvaro Granados, muchísimas gracias. A vosotros, Roberto. Oye, ahí tenemos el sitio donde hacen las fotos, pero yo me voy a venir aquí, voy a volver al sitio. Un momento, un momento. Y desde aquí, que es la Plaza de la Merced, pero en verdad es Molina Larios, ¿eh? ¿Lo pilláis? Desde aquí, nos vamos a ir a Publi. Nada, dos minutos. Ya sabéis, estamos viviendo la noche en blanco. Especial 101 Televisión, os recuerdo el hashtag, hashtag LNM101TV, y hay un montón de regalos en nuestras redes sociales. Volvemos en unos minutos. Especial la noche en blanco, 101 Televisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!